1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores del Fuzela buscando el remate, el centro es de Herbías, a poner Vías, el remate picado lo palmea Marc-André Teastegen, ahí ha estado el empate del Fuzela, clara, clarísima la oportunidad para el equipo vallisoletano, Teastegen con un palmeo sensacional acaba de evitar el 1-1. Ejecuta el lanzamiento el equipo de Medivar, cerrado, la intervención de Karo para evitar el gol olímpico, entre Karo y el travesaño evitaron el tercero de Leibar, el que hubiese sido un pedazo de gol de Pedro León. Mendy para Modric, Modric para Mendy, buena pelota, peligro Mendy, la pone Vinicius, David Soria, David Soria saca una gran mano izquierda, ante la primera gran oportunidad del Madrid que quiere otra con Carvajal, Olivera llega al corte, saque de banda para el Madrid, la tuvo Vinicius Jr. La pone Vanega, el centro, remate, que parada de Marco Dimitrovic, paradón enorme del portero de Leibar, cuando ya casi celebraba el gol Fernando, el centro es fabuloso, y fíjense Fernando como remata, la reacción felina de Marco Dimitrovic para evitar el gol del Sevilla. El golpeo a puerta, y al larguero, al larguero Bredway, y acaba salvando a Senjo, que ha tenido que currárselo, porque sus defensas en el rechace no le han ayudado para nada, y a Senjo ha logrado salvar ese remate con la cabeza de Bredway.